Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario con Jektoons. Yo soy Jektoons. En la práctica de hoy, en esta sesión, voy a hacer las cosas un poco diferentes. Estoy en esta ocasión dibujando una sola imagen en lugar de dos o tres. Y la idea es intentar hacer un estudio un poco más profundo de la imagen que estoy usando de referencia. En esta ocasión la imagen es WiseHands de NCVO. Y, como siempre, voy a poner una liga en la descripción para quien quiera encontrar la imagen. Creo que voy a intentar utilizar entre 10 y 15 minutos de boceto. Y luego voy a intentar algo que no he intentado nunca, que es hacer un estudio de color. Bueno, en este caso de luz, ¿no? Porque finalmente mi idea es mejorar en varios aspectos, entre otros, pues el manejo de luz y sombras. Y es algo que no he intentado nunca, así que esta va a ser una sesión bastante... Me siento un poco menos seguro al respecto, a pesar de que en los últimos días me he sentido bastante... O sea, después del lunes, que fue el día en que me sentí más nervioso de estar dibujando y hablando al mismo tiempo, me sentí bastante bien. Pero... Hoy... Uff... A ver, ¿qué tal me va? Creo que lo primero que puedo notar es que, a diferencia de las demás manos que he hecho, como estas son manos de una persona un poco más grande, los dedos tienen deviaciones de su cauce natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, este dedo medio de acá... Hasta parece que esta persona se rompió el dedo en algún momento de su vida y está doblado como en un ángulo poco favorable. ¿Quién sabe si sí haya sido una ruptura o si nada más es como el ángulo en el que dobló las manos? O tal vez es artritis... Ad o no. Bueno... También tenemos aquí el... El hecho de que están en perspectiva, o sea, tenemos en... En este... La mano izquierda... Su mano izquierda en un foco menos este... Claro... No sé si es una expresión... Fuera de foco, es lo que quise decir. Es este... Estoy dibujando esto en viernes 20 de noviembre de 2020. Y este video va a salir el viernes 4 de diciembre. Y... La razón por la que estoy retrasando la salida de los videos es porque... Quiero estar seguro de... Bueno, más bien quiero experimentar un poco con el formato que estoy siguiendo... Antes de... Decidir... Sacar videos el mismo día en que los hago. Pero al mismo tiempo... No quiero que... En caso de que decida tomarme una semana... Entre videos... Dejen de salir. O sea, sí, esto es... Definitivamente... Un proyecto que... En primer lugar... Más bien que... Que prioritiza... Mi práctica... Pero también... Es... Una forma de mantenerme... Produciendo... Contenido que... Está fuera del área de... De mi chamba del día a día, ¿no? No... Porque como mencionaba en el video del lunes... Pasa muy a menudo... Que... Cuando la jornada laboral termina... Eh... No me quedan... Ganas... De trabajar... En cosas personales... Hay días en que es mejor... Cuando estoy como recién inspirado... Por alguna idea... O recién inspirado por... Ah... Algún suceso... O algo por el estilo... Ah... Que... Si definitivamente... Puedo terminar de chambear... Y seguir haciendo otra cosa... Pero... Ah... Por lo general... Esa... Esa energía... Se acaba muy pronto... Creo que tiene que ver con... Eh... No es una inspiración realmente... Pero tal vez... Este... Más como... Ah... Impetu... No sé... Ah... Y... En el caso de dibujandario... De este... Diario de dibujo... Ah... Eh... En el caso de estudio de dibujo... Eh... La ventaja reside en que es un calentamiento... Entonces estoy... Haciendo esto... Antes de empezar a trabajar... Esos nudillos... Nudosos... Jeje... Están bien chidos... Ah... Le dan formas... Padres a... A los dedos... Seguramente... Le duelen un poco las articulaciones cuando se mueve... Quién sabe qué está haciendo, eh... No estoy muy seguro de qué está haciendo esta persona con este... Aparato... Ah... Pero sí... Entonces... Poder... Trabajar... En... Un proyecto de... Eh... De mejora y de... Exploración... De lo que hago... Ah... De hecho ha hecho... De hecho ha hecho... Un poco más... Sobrellevable... Esta semana de chamba que ha estado... Super pesada... Lo bueno es que creo que sí voy a terminar todo lo que tengo que hacer... A tiempo para la fecha de entrega... Entonces eso... Eso me reconforta... Ah... Y también... Tener un par de semanas para preparar estos... Ah... Estos videos me... Me ayuda un poco a... Tener una idea más clara de cuál es la dirección que va a tomar... El proyecto... Ah... Ah... Como siempre... Ah... Siéntanse libres de dibujar conmigo... Ah... Voy a intentar seguir el mismo formato la semana que entra... Para ver cómo me siento al respecto... Pero... Eh... Miren por ejemplo aquí... Dejé mucha distancia entre las dos manos... Entonces... Otra vez... Dependiendo un poco del... Ah... De las herramientas... De... Clip Studio que... De nuevo... Por alguna razón... Ah... Se siente como estar haciendo trampa... Perspectiva... Definitivamente voy a tener que hacer una semana de pura perspectiva... Para... Para... Para practicar aquello porque... Tengo... Varios problemas... Tenía un maestro de perspectiva en mi... Ah... Escuela de animación que... A mí el tipo en general no me caía muy bien... Ah... A todo el mundo le caía bien, pero a mí no me caía bien... Ah... Pero... Era un excelente artista... Es un excelente artista... De hecho creo que... Creo que acaba de dirigir una película... Ah... Sí, sí... Acaba de dirigir una película si mal no recuerdo... Bien por él... La verdad es que es un excelente artista y... Eh... Estoy consciente de que su actitud como maestro no... Hacia... Para conmigo... Tal vez yo también era parte del problema... Eh... No sé... Pero... Su actitud como maestro... Este... No... No refleja necesariamente su actitud... Eh... En la vida... Jeje... Ah... Pero pues... Desgraciadamente es la impresión con la que yo me quedé... Con respecto a él... Pero... Era un excelente maestro y... Era muy bueno con perspectiva... Realmente... Mejor maestro de perspectiva no podría haber pedido... A pesar de que no me cayera bien... Ah... Um... Um... Ok... Llevo diez minutos con... Como esta base... Ah... Estoy nervioso... Pero bueno... Voy a intentar hacer un poco de... Pintura... No sé si usar Nunca he pintado Bueno, he pintado digitalmente Pero Nada Como estudio Entonces no sé Ni por dónde empezar Ven por qué digo Que esto no son clases Ni tips de dibujo Estoy tan perdido Como cualquier otro principiante Tal vez eso funcione Y Vamos a ver puras escalas de grises Por obvias razones No sé en qué voy a utilizar esto Una pluma Tengo que cambiar el idioma Tengo que cambiar el idioma Me voy a dar 15 o 20 minutos Para Para averiguar Cómo funciona esto de la luz Tengo entendido que es mejor Trabajar con Varias capas Entonces esta va a ser mi base Estas van a ser mis sombras Este es el boceto Ok También tengo entendido que es una buena idea Tener como Este es el jack tunes que edita Y lo que estoy haciendo es algo un poco diferente A lo que he estado Haciendo con este Proyecto Que es Me grabé Y estuve platicando todo el tiempo Que estuve grabando Pero En realidad el video tomó Como una hora En total Terminar lo que quería hacer Entonces Decidí Grabarme en postproducción Que es esto Hola Este es el jack tunes de después de Después de haber grabado Y Aceleré el video bastante Para que No Fuera Aburridamente largo Entonces Lo primero que hice fue Determinar mis valores El valor más claro Y el valor El valor El valor más claro Y el valor más oscuro De la De la imagen Que estoy dibujando No estoy seguro De si es el método Adecuado Pero es Como me acuerdo Más o menos De De cómo empezar a pintar Y Definitivamente Esto no está bien Lo que estoy haciendo Porque no me acuerdo Que me hayan enseñado así Que fue Elegir las sombras Más oscuras Y empezar a pintar eso Y este Y luego ir llenando Un poco más Los espacios Cada vez menos oscuros Entonces Estoy haciendo Estoy Vaya Casi casi Este Checando A ver que funciona Que no funciona Haciendo tracitos Muy muy pequeños Con Mi Con la brocha Brocha que elegí Que creo que tampoco Fue la brocha Más adecuada Para este Para este estudio Creo que realmente Hice las cosas Más complicadas Para mí Porque Lo que voy a hacer Más adelante En esta parte Del video Va a ser Utilizar la herramienta De Blend De combinar Y Voy a empezar A combinar Todos esos tonos Ahorita Por lo que estoy Viendo En el video Ya que no estoy Trabajando En el Parece Una de esas Imágenes Fáciles Uno de esos Efectos Este De Como de Como de Teléfono Que quieres editar Una foto Y le pones Efectos Aparece Como este Mosaico Curioso De Grises Nunca había Hecho esto De Grabar El El video Primero Y luego Grabar Mi voz Así que Estoy viendo Que tal Funciona Creo que Esto va a Tener que ser Una práctica Común Para Los videos De los viernes En los que Voy a estar Realizando Estudios Un poco Más tardados Finalmente Tuve que Acelerar El La velocidad A 500% Porque si no El video en total Duraba 57 minutos Y eso es contando Los primeros 10 minutos Que si Que si Dibujé En tiempo real Este Más Los 40 minutos Que me tardé En averiguar Cómo Hacer que funcionara Y creo que el resultado Final no No quedó Tan mal Al final Terminé no Pintando esa Como base Esa como No sé Que están haciendo Esas manos Pero No terminé Pintando la base Sobre la que Están Asentadas Y ¿Qué estoy haciendo Ahorita? Si Nada más Sigo Poniendo Las partes Más oscuras Creo que En algún punto De aquí Mencioné Que me había despertado Pensando en una canción De Simple Plan Y que me preguntaba Si Esos güeyes No Piensan hoy en día En sus canciones De hace 20 años Y dicen Ah no manches Así que Que jejumbrosos Éramos ¿No? Que vergüenza Pero sí Creo que eso fue Lo único Que Que dije Que me Que estuvo interesante Bueno también Que Las personas Que me intentaron Enseñar Porque No fue su culpa Ellos son maestros Adecuados Yo soy Mal alumno Me cuesta trabajo Poner atención Entonces Creo que aprendo más Si intento Hacer estos experimentos Por mi cuenta Que si Estoy en un ambiente De clase Aunque No he estado En muchos ambientes De clase Así que Digo desde la escuela Así que Tal vez estoy equivocado Pero No pude aprender Lo que quería Lo que querían enseñarme Del todo Entonces Ah 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 Ahorita en este punto Ya estoy utilizando La herramienta de blend Estoy Ah Este La herramienta de licuar Y estoy licuando Los colores Ah Para Bueno Las tonalidades Para Que se asemeje Un poco más A este Efecto Como de pincel Que creo que Lo que debería haber hecho De entrada Es utilizar Una brocha Más Eh Adecuada Y no solamente La pluma Que Este Que es como La herramienta Predilecta Para Para entintar Entonces Bueno Es vivir y aprender ¿No? Empezar a A mejorar Y empezar a A darme cuenta De que funciona Y que no funciona Para mi método Ah El método Que todavía no tengo Pero que Espero A través de estos Videos Y a través de estas Prácticas Y estudios Desarrollar Este No sé si Escucha mi estómago Pero ya tengo un poco De hambre Todavía no desayuno Ah Y sí Entonces Aquí ya De hecho Terminé como De hacer un poco De licuado De este De tonos Y tomé una brocha Diferente Creo que es una brocha Wash Para Eh Dar un poco más Este Esa Esa sensación de profundidad Con la oscuridad Entre el dedo Este Índice Y el dedo medio De la mano derecha De esta persona Ah Me gusta Como va quedando La mano derecha De esta persona Creo que Este Le eché bastantes ganas Y creo que quedó O sea Se entiende más o menos La intención Del De la mano Y se entiende la posición Y ahora vamos a empezar Con la mano izquierda Que por lo que estoy viendo No le invertí tantísimo tiempo Creo que ya estaba un poco Ah Cansado De estar haciendo esto Y tengo Que empezar a trabajar Entonces Intenté avanzar Lo más rápido posible En esta otra parte Ah De la pintura Mmm Sí Estoy haciendo los blends Y no estoy poniendo Tanto cuidado Si se fijan Estoy dejando cosas Muy sucias Y eso no está tan bien Ah Y este Sí No sé No sé No sé Qué estaba pensando Al hacer esto Tan Tan apresurado Creo que La próxima semana Voy a tener que hacer Un poco más de esfuerzo Para Dejar esto Más claro Si Si No sé Vamos a ver Sí Creo que Esta chava Que me Intentó enseñar A pintar Y Este Esta Y el sujeto Que me enseñaron A pintar Este Sin faltar En un poco Me acabo de dar cuenta Que la fecha Que puse En el video De ayer Es 21 No es cierto No es el sábado No está bien Es que edité El video del sábado Ayer Porque ayer Terminé de hacer Todas las imágenes Que iban a ir En el video del sábado Así que Le puse 21 Y ahorita Voy a tener que cambiar La fecha a 20 Que está aquí En En Que es la herramienta Que utilizo para editar Video Intenté utilizar DaVinci Resolve Pero hubo unos problemas Con mi computadora Y el audio No se exportó bien Aquí Creo que Pienso que ya terminé De hacer lo que tenía que hacer La mano derecha Quedó bastante mejor Que la mano izquierda Y aquí estoy haciendo Como una evaluación De lo que me quedó mal Los tonos del dorso De la mano izquierda El nudillo de la mano izquierda Algunos tonos De la mano derecha En el dedo índice Etcétera Y bueno Ya está acabando aquí La grabación Gracias por estar Y los veo mañana De la mano izquierda De la mano izquierda Ford Job